La tarde del jueves a la terminal Yuma de Barranca Bermeja, la representación de gobernadores y alcaldes del centro del país que recorrieron el tramo entre la Dorada Caldas y Barranca Bermeja-Santander para reclamar del gobierno nacional la navegabilidad completa del río Magdalena en la nueva APP que se proyecta para esta arteria fluvial, la más importante del país. El gobernador de Santander, Horacio Aguilar Hurtado, sirvió de anfitrión. Nosotros compartimos ese sueño, que la navegabilidad del río Magdalena no tiene que llegar solo a Barranca Bermeja, tiene que llegar aguas arriba, hasta la Dorada. Así queremos ver a nuestro país desarrollo, competitividad, integración multimodal y a eso es a lo que queremos apostar, generar oportunidades. Y nosotros, como santandereanos, como gobernador de este bello departamento, junto con mis colegas, hoy queremos enviarles ese mensaje muy respetuoso. El gobernador del departamento de Caldas, Luis Carlos Velázquez Cardona, destacó la importancia de la travesía cumplida. Matriz social, matriz ambiental y es hora de que la navegabilidad llegue hasta el Magdalena Centro Colombiano. Atlántico y Barranca Bermeja ya están muy conectados y lo van a estar, pero necesitamos llegar hasta la Dorada Caldas, hasta el Tolima, hasta ese hermoso departamento de Boyacá, ni hablar de Antioquia. En ese sentido, estamos unidos también con Cundinamarca para elevar una voz ante el gobierno nacional. Con la ayuda de este gobernador de Santander, de este alcalde de Barranca Bermeja y siete gobernadores más, lo vamos a lograr, Magdalena navegable. El exgobernador de Santander y ahora presidente de la Federación de Departamentos de Colombia, Lider Tavera Amado, acompañó a los mandatarios seccionales. Desde la Dorada Caldas hasta Barranca Bermeja, Santander. Qué buen mensaje el que le hemos enviado al señor presidente de la República, a la señora ministra de Transporte, al director de Cor Magdalena, las regiones unidas para garantizar su desarrollo, la competitividad. Qué buen desempeño el que viene adelantando hoy el señor presidente de la República y lo tenemos que reconocer con ese anuncio, ese compromiso de la navegabilidad del río Magdalena hasta Barranca Bermeja. Y hoy, esa buena noticia en el trino que hemos visto a través de Cor Magdalena, donde se anuncian esos estudios y diseños desde Barranca Bermeja hasta Puerto Salgar. La delegación que arribó a Barranca Bermeja se reunió con directivos de Cor Magdalena, cuya sede principal está en este distrito.